Luna Que ilumina su ventana Dile a ella que mañana Nuevamente la veré Ay, pero Luna No le interrumpan sus sueños Es que sueño con sus dueños Es que ella es mi mujer Por favor, Luna No le interrumpan sus sueños Luna Tú que estás cerca del cielo Bájale a ella un lucero Quiero iluminarla más Ay, pero Luna Ve y dile que la quiero Yo quiero estar en sus sueños Y poderla acariciar Por favor, Luna Música 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 Música